Música Bueno es, está, en los brazos del Señor Jesús Él nos cuida con desespero, donde sea lo mejor Y nos da en su amor, mi comparable lindo es Mi Dios, el Señor Jesús Te demuestra que me ama Y nos da en su amor Por mí Música Música El Señor Jesús Te demuestra que me ama Y nos da en su amor Y nos da en su amor Música 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 Música